¿Cuál es el motivo de esta marcha verde? ¿El billón? Esta marcha es la expresión del sentimiento del pueblo dominicano contra la corrupción e impunidad. Cada peso que se roban es un peso que no va a nuestros hospitales, que no va a nuestra seguridad y que lo disfrutan dos o tres. El 60% de toda la riqueza del país se queda en la mano del 2% y tenemos que luchar contra eso y por eso estamos aquí. Hasta gracias, una preguntita leve. ¿Cree usted que hay realmente la pura hombre que se dice de la corrupción? Yo no tengo que decirlo porque está ahí. Esa es una realidad que está a la vista. Aunque otro día, ¿qué percepción? Yo creo que nadie decente va a decir que esto es percepción. Nadie que vaya al hospital de Puerto Plaza va a creer que la corrupción es percepción. Él sabe cómo está. Muy bien.